Música No sé, solo saluda y dice que se suscriban Hola, suscríbanse Gracias Este ¿Vas a comer? Comprando un pollo Bien, bien, ahí me toca la pechuga Este Los perros de Chancala son bien raros Chancala no es un rancho Chancala no es un rancho No es un rancho No es un rancho No es un rancho Hijo Pero no hay un rancho Y no hay un rancho que onda raza iniciamos el contexto estamos en un viaje extremo en un taxi extremo en chancalá extremo objetivo llevar un pastel de chocolate a punto de derretirse la reserva de gasolina no más qué pasará así que estamos secuestrando con textos y un pequeño recorrido por las calles de chan cala Nuestra guía de turista Le dio una crisis existencial Quería pozol Y nosotros queremos Coquita Entonces Se enojó Y se regresó Y nos abandonó Vamos a ver si se logra apreciar esto que estoy viendo O sea, al fondo Espero yo que se aprecie Que son las montañas Es que es lo chido, por ejemplo En Palenque cuando llegan los turistas No, los turistas tal cual Y se ponen en el centro Y se ponen en el centro Le toman fotos rumbo al parque de feria Y tú te quedas pensando ¿Para qué quieres una foto? Y una vez me di la oportunidad De pararme y ver pa'l fondo Y se ve así Entonces lo que le dan tomando fotos realmente es una de las montañas El hecho de que Palenque está como en un Este, ¿cómo decirlo? Ajá, más o menos Está como zapatula Algo así Como tuxtla, pero No, tuxtla no está ¿Cómo que no? ¿Y por qué se inunda? Tuxtla es un wok Por eso Tuxtla es un wok Es una tacita, una ollita A diferencia de San Cris Que San Cristóbal es tal cual Este, cerro Allí vamos a la tienda Hay tiendas Bien lejos Hey, mira Allá tú Mission cumplida Tenemos coquita Qué chido, me agrada Mira, me gusta Mira, llevan una guama Hay tiendas Ahí Ahí Tú Lo Chinga Bien lejos le Mmm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.